a la que todo vamos a ver madre mía el logo de este de los cojones pero que te pasa pero transformado además javi que está en inglés que te esperes yo tengo que ver ahora vengo madre mía que puta locura el chaval de misión nuestra nueva amiga debe de contar con métodos extraordinarios para poder contactar con nosotros de esa manera su mensaje de radio venía de algún lugar en las selvas de venus aquí venus dicen que este planeta que flipas que mola un montón me gusta que molen no dicen que tiene una atmósfera y una ambientación yo yo no he ido yo a venus no he ido sumidero de instar esta colonia fue construida por el colectivo de esta los registros dicen que estudiaba ruinas anteriores a la humanidad pensábamos que todo esto se había perdido hay árboles chaval si esto selva casi cargo en dios javi dónde está esto bueno pero está buscando he hurtado ha visto juego el juego ese que va a salir que es un juego indie de este que solamente decir por ahí descubriendo planetas y eso si el de el viaje de isaac no sé qué que dice de viaje yo ya estoy aquí también a lo que era ahí si isaac no sé que isaac revir o no sé que un poco pueda ser antes había un puesto avanzado de los guardianes un hombre de un chileis de elevados de building of isaac no sé que algo así es que estés hablando un juego de escurrir planeta pero que eso que pero que para que no hola que guapo el cielo mira el cielo chaval el trato reventado tú y ahí espero lo he hurtado pero en ese juego que dicen que no hay no hay objetivos sino que por ejemplo si nos ponemos a jugar nosotros dices otro que va descubriendo planetas verdad y cada planeta se crea aleatoriamente y ya está viendo planetas y viendo especies que hay los planetas y tal no y tiene este enorme que de posibilidades de planetas o algo así y que dicen que es casi imposible encontrarse con un amigo eso se me llama la atención es la hierba tío la hierba cuidado que menudo joder se ve de puta madre tú y el agüita mira el agua este del pantano está verde que rica está para echar un trago si está todo rica vamos todo verdosa tío me recuerda el juego ya se nota que van pillando ya potencial juego poquito a poco me recuerda mucho al a la caseta que todo el botón algo de el ángulo de todo el objetivo de las salas que se ve todo muy verdecito también ante la sopa efe usado espectro porque hay algo que puede hacer algo aquí para lo de la misión ¡Claro! 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 Estamos conectados, colibrí accesible ¡Colibrí accesible! ¡Joder, el Sirion, qué pesado, eh! Mira, aquí tenéis, las flores estas las podéis pillar aquí Mira, aquí tenéis un cofre ¡Venid! Corre, que lo he abierto ¿Lo veis? ¿Lo habéis pillado? Sí Flores espirituales Flores espiritu... Y otra flor espiritual, eh, que nos han dado un leñazo ¡¿Qué es esto?! ¿Qué es esto, chaval? ¿Una nave ahí, espacial? Ah, que están disparando... ¡¿Qué es bueno?! Ah, que ha soltado peña, ¿no? Sí Sí Ah, que es que ha subido a nivel 16 de booty Voy a mejorar alguna mierda Cargaroslo, que voy a subir una cosita Toma Buah, vaya mierda Vamos a despedirlo Yo es que... Me tengo que hacer un reto de estos, un... A cuchillazo ¡Vamos! Sin morir ¡Hola, tío! ¡Todo verdecito, todo guapo, mira la estatua! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! El de las sofás Sí, los lajos son de puta madre ¿Vosotros qué pasa? ¿Que flotéis en el aire o qué? No, si, si le dejas pulsado, sí Pero yo no Me ha brutado igual, claro ¿Tú no puedes hacer eso? Yo no hago nada de eso tampoco Flotar yo creo que no ¿Es eso? ¿Es eso? Flotar, sí No Bueno, pero si no le doy mucho ¡Te calles, coño! ¡Hala mierda! Y estas son las clases de educación por Juli Mira, mira qué bombazo le voy a meter al de la Nivea Mira, que está Nivea ahí Pero espérate, muchacho, que ya vas a entrar al edificio Tenéis que activar cosas aquí Claro, ha metido un petardazo ahí ¡Sí, sí, sí, yo pago, eh! Sí, sí Te pone el cable del altavoz en el oído Bueno Mira, tenéis un cofre aquí, pero no lo habéis cogido Si es que vais a saco, tío ¿Dónde? Es que si vais pa'lante, ala Aquí detrás Tenéis un cofre aquí en una sala Pero vais a saco, paco, cabrones De los que a ver es de a paco, saco Salido pa' atrás, anda ¿Dónde está? De verdad Más flor espiritual Bueno, una mierda, pero yo que sea pa'l guardra logo ¡Uh, qué bien una flor de esas! ¡Uh! Sí que vale, eh, porque yo no me puedo conseguir una cosa porque me quedan dos de... dos cables de esos azules Pues te jodes Pues así, básicamente O sea, que eso sí que... ¿No le podemos meter una skin al que está jugando solo? Pues así pegarle Estaría guapo pegarle una skin Mira, otra vez está la bola de Nivea, tú Anda, mira, yo he subido la pistola de nivel también ¡Ay! 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 Vuelvo a estar pegado Vamos a ver que subo de la pistolita ¡Ah, mira! Ahora quitamos la pistola esta ¿Qué es eso? Ah, que hay que hacerlo Los sensores son muy amplios Abarcan kilómetros Ya al espectro le puedes poner la bandera a España Mira, hace como... como Goku Vamos a esas coordenadas a ver qué es lo que tiene que... Cierra el puño ahí ¿Dónde estáis ahora? ¿Habéis subido para arriba? Sí, con lo del espectro Sí ¡Liquid! Mira, Javi, la tabla casi la revienta al niño Encima de la mesa la has dejado Anda, si hay otro José allí Claro Bueno, haría que tolleran Que pasaras al lado y lo oyeras al tío ahí hablando solo Sí, hay papá americano Sí, sí, sí Sí, sí ¡Papá americano! ¡Papá americano! ¡Papá, papá americano! ¡Ten, ten, ten, ten! Perdiste, chavales Iba ahí con el caballito José con su musiquita Radio Caballo Y todos detrás de él Todos los de su equipo detrás de él Pero porque estaban topicales Iba matando yo a ellos Porque ahí sí que se podía matar El rey de tu equipo ¡Madefuck! ¡Madefuck! ¡Hijo de! Me echaron luego de la partida Oh, qué guapo esto tío Míralo Aquí tienes un cofre, eh Bueno, una pistola de estas de Pace, a ver Una más Una más Una más Idónia Un estilo automático de 91 ¿Para qué te da? Ah, caca Bueno, yo mejor que... Estoy acordando al Willy Caca Cuando le dio al chope con... Cuando tenía un bocadillo Se lo baja a la plaza y la hace caca No, claro Cuando se bajaba el bollo, otro contento ¿Qué? ¡Qué jodida! Dice que queda mirando así de lado y hace caca Ahí hace el bollo WIW 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 Volando Hostia No le veía al Juli Era invisible Cuidado que están por aquí ya, eh Voy ¿Pasamos ya o qué hacemos? He usado Estaba poniéndome... El arma Ah, esperadle Estaba encojando El encojador Ya está, ya está ¿Las coordenadas nos traen aquí? ¿Qué es esto? ¿Las coordenadas nos traen aquí? ¿Le doy o qué? ¿Eh? ¿Ya? Va a salir aquí por todos lados, ¿verdad? Ah, no sale ni uno ¿Que no? Ya verás ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Oh, mira ¿Qué coño? ¡Boma! Destruido Joder Joder, como vola mi ataque tocho Jajaja Van muy a saco Y estos creo que son más subidos, eh Sí Se van subiendo niveles ya, eh Mira, Joder está preparado ya, para reventarle Mira, Joder está preparado ya, para reventarle Sí ¿Qué es eso? Me caigo en la madre, que p- Te caigo yo, en la madre, que p- ¡Nosendo santos! No paringamos el asalto lo que vayamos bien T- Vale aparecen aquí ahora Hostias Estos hacen pupa ya eh Si me matan Mira pero este es que no puede ser Este es que no puedo jugar así Pero que hace ¿Estáis muertos los dos o que? Ah no Pero mirad Este es que no se puede jugar así Pero que hace Es que no tío Es que no Si muere quita los multiplicadores No sé que hostias Si muere que muera ¿Qué ha pasado? Ah pues no ha pasado nada ¿Qué ha pasado? Que no la hemos pasado ya Que no ha puesto tiempo ni nada Que no había acabado de hablar Y no ha puesto tiempo Ah sale un vídeo Ahí estás Mira que rica Buu No tenemos mucho tiempo Esa es Es un robot mujer Si Ni siquiera tengo tiempo para explicar Porque no hay tiempo para explicar Es la del más F Es la que no se quita la máscara Lo sé Oye se la quitan el más F No hablaba contigo Si pero no la ves Es tronco Joder Muchos han caído Pero dicen que está morriga Pero tú has llegado hasta aquí Si te escucho Están aquí Conmigo ¿Con quién está hablando? Entendido ¿El espectro no la ves? Es que es autista ¿Por eso no se ha estrellado? ¿Con quién está hablando? ¿Con quién está hablando? ¡Que no te enteras! Los Vex Una maldata exombría Desprecia otros males Mira, mira que rico Ahora no tira de merienda No eres una guardia No No fui forjada por la luz Pero por donde pisemos juntos El suelo Se quebrará Oh Oh Ten 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 ¿Habéis oído hablar del jardín negro? Solo las galletas La mayor amenaza para todos Yace allí Donde Nacen estas máquinas Encontrad el jardín negro Y sacadle el corazón Solo así el viajero Comenzará a sanar Si no, no les sigo Qué guapo, ¿eh? ¿Cómo se lo curran, chaval? Mira, mira cómo se lo curran. Me ha despejado a Robohulli. ¿Cómo hallamos a los insomnios? Viven muy lejos en la frontera con Robohulli. Javi, ¿qué haces? Es que este niño es retrasado. ¿No podemos quedarnos aquí con los robots asesinos? ¿Robots asesinos? Crucesita. Ni se te ocurra. ¿Por qué no le llaman Tyrion, tío? Es que le ha dicho, ni se te ocurra el qué. Que no le llame Lucecita. ¿No le gustan Lucecita? Hola, Lucecita. ¿Te gustan? A ver, ya han salido las estadísticas. Sí, ¿por qué le ha dicho Lucecita y no hablan nunca? Joder, mira. Si no es por mí, no os paséis nada. Manda una M o a ver. Un ojo de Goblin. Sí. Un ojo de... Piel de mangala. Mira, piel de mangala, tú. Uh, carrito. Este casco me viene de lujo, chaval. Sí. Un ojo de defensa, chaval. 110. La chaqueta de lujo. Y tengo 63 en el casco que tengo ahora. Me viene que buh. Tú sabes que llega y te dice buh. Oh, y encima mola, encima mola el casco, tío. Mola que te pesa. Es de fibra de carbono, tío. Ah, claro, el pago de este se lo jodió, pero no lo he hecho, claro, si no, no lo hemos cargado. Flipad. Con lo jodió que era. Flipad, salpino. Flipad, salpino.